La política es muy dinámica y trae diferentes escenarios. Hoy estamos frente a un escenario difícil de la economía. Si bien la inflación va bajando y eso es un dato importante a tener en cuenta, hay cuestiones que aún nos preocupan, pero que hemos empezado a encontrar los caminos de contacto con el Gobierno Nacional. Eso nos da un alivio, pero obviamente que seguimos con la mirada puesta en esas obras trascendentales que tiene el Bolsón, como el Procrear con los 245 lotes, como la obra de Loma del Medio, de la Sisu, que lleva agua y luz para 700 familias, también la posibilidad de avanzar en iniciativas privadas que se van presentando, como la posibilidad de la Erosilla en el Piltriquitrón, que está en etapa de declaración de interés y que después se avanzará con la iniciativa privada y se abrirá también la posibilidad a todos aquellos que estén interesados en presentarse y hacer también una propuesta que tenga que ver con esa Erosilla en el Cerro Piltriquitrón. También la posibilidad que empiece a sonar cada día con más fuerza de una iniciativa privada que tiene que ver con el aeropuerto para el Bolsón. Así que realmente iniciativas privadas que van tomando color, como la esquina de la oficina de turismo entre el Banco Patagonia y la Plaza Pagano, que hemos visto que ha quedado realmente muy linda, cuando el privado se interesa, cuando el privado avanza con inversión sobre lo público, porque lo público no es solamente monopolio del Estado, sino que también el privado tiene participación y lo ha demostrado a las claras aquí en el Bolsón, con las inversiones que se han hecho en la Saladita, el Skate Park a través del Lago Escondido, las plazas que también han patrocinado algunos privados que han avanzado en inversión sobre el espacio público. Así que realmente poder seguir dando forma a esa forma de trabajo, valga la redundancia, público-privado, esta articulación, quería decir, entre lo público y lo privado, es para nosotros fundamental y vamos a seguir en esa línea de trabajo. Intendente, en medio de este contexto por demás complejo, bueno, se conocía la noticia en las últimas horas, bueno, de cierre de acuerdo paritario, allí firmando con ATE, con UPCN, cuéntenos un poquitito. Sí, haber podido en base al diálogo y al trabajo en conjunto con los sindicatos, tanto ATE como UPCN, cerrar una paritaria de enero hasta junio, porque era la revisión que teníamos en marzo, iba retroactiva hacia enero y también hacia adelante, hacia junio, 30 de junio, o sea que tenemos que volver a sentarnos recién en julio, para nosotros es importante, tiene que ver con, insisto, con una instancia superadora en la cual podemos sentarnos en una mesa de trabajo y buscar el mejor acuerdo que beneficie a los trabajadores municipales, como lo hemos venido haciendo durante todos estos últimos años y que se haya plasmado ayer, es también un motivo de festejo y de alegría, si bien sabemos que la situación económica que están viviendo todos los argentinos y en particular también los trabajadores municipales, siempre falta un poquito más y siempre nos gustaría poder ayudar un poco más a los trabajadores, pero hemos hecho el mayor esfuerzo, así lo han entendido los sindicatos, así también han entendido que hemos trabajado durante todos estos años en fortalecer los derechos de los trabajadores, con la copa de trabajo, con mejorar las condiciones, con mejorar la infraestructura, con la incorporación de vehículos, pero en definitiva siempre pensando en generar un ambiente de trabajo propicio en el cual se pueda desarrollar el empleado municipal y pueda brindar, obviamente, un mejor servicio, que es lo que esperan nuestros vecinos del Bolsón. ¿Está garantizada la ropa de trabajo para el invierno? Porque ya habíamos hablado con UPCN, en algún momento que ellos reclamaban esta ropa que es importante para los trabajadores. Sí, con un esfuerzo mayúsculo de las arcas municipales se ha podido trabajar en un cronograma de cumplimiento, como lo hemos hecho durante estos 8 años de gestión, de todos los insumos necesarios, entre ellos obviamente la copa de trabajo. ¡Suscríbete al canal!